Bienvenidos a Oración por América y las Naciones. Soy Walter Sigarevich y hoy estamos orando por Ucrania como también por otras necesidades. Antes de ir adelante, por favor, si pueden tocar ese botoncito que dice compartir o share en inglés para que sus amistades también puedan compartir junto con nosotros en este programa donde estaremos dando algunas informaciones actualizadas sobre Ucrania, como también compartiendo algunos testimonios y orando por esta situación tan grave en este momento. If you have joined us and thought this would be in English, join me in about half an hour, we will have our English program. En media hora vamos a tener este programa en inglés, así que si alguno sintonizó esperándolo en inglés, disculpen, esta es la hora que hacemos en castellano o español. Bueno, buenos días y buenas tardes, buenas noches en algunas partes del mundo. Las noticias que estamos recibiendo de Ucrania son sumamente graves, pero a la misma vez debemos reconocer que Dios está respondiendo a las oraciones, por lo cual quiero enfatizar que sigamos orando y sigamos orando intensivamente porque la batalla no es solo física, sino espiritual. Quisiera compartir que aparte de las ciudades que habían sido afectadas, anoche hubo bombardeos sobre otras ciudades como Luz al oeste, cerca de Polonia y Belorrusia, la ciudad de Luzia, donde antes se sentía que no había problemas, que estaban más seguros estando cerca de Polonia, pero hubo ataque allí, como también en Ivano-Frankivsk que está hacia el sur oeste, también increíble que hasta allí están bombardeando, como también Dnipro, que está en el sur centro, que antes no había sido afectada. Bueno, debo decir que en las primeras batallas fueron atacados la mayoría de los aeropuertos por todo el país, pero ahora han sido atacadas estas ciudades, sin decir que la ciudad de Kiev, la capital, está siendo pero grandemente atacada. La ciudad de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, como un millón y medio de habitantes, solo con unos 35 o 40 kilómetros de la frontera con Rusia. Esa ciudad, pero ha estado en casi continuo ataques, bombas cayendo muy seguidamente. Recibimos llamadas desde nuestros hermanos allí, a veces llamándonos desde los sótanos donde están ocultados, donde están esperando que pare los disparos, más bien los ataques con cohetes, con bombas, con aviación que han llegado seguidamente. La ciudad de Mariupol, al sur este de Ucrania, ha sido una situación muy grave. Han visto ustedes fotos del hospital que había sido bombeado, donde muchas personas sufrieron, pero no es solo en el hospital. Esa ciudad ha estado bajo un ataque fuerte, ha sido descomunicada de muchas partes de Ucrania, así que ha sido difícil de seguir en contacto con los hermanos allí, pero seguimos orando por ellos. La ciudad de Gersón está bajo control actualmente de fuerzas rusas, pero seguimos orando por los hermanos porque hay muchos allí que están con temor de salir de sus casas. Yendo un poco hacia el oeste, la ciudad de Micolaiv, han estado también bajo fuertes ataques, pero siguen trabajando nuestros hermanos, distribuyendo comida, alimentando a la gente, orando por ellos, consolándolos. Y también hay un hermano allí que está haciendo un trabajo tremendo, sacando niños y mujeres. El día, unos dos días atrás, cuando estaba sacando 60 niños y madres desde esa zona, ellos cayeron bajo ataque, se desviaron por las fincas y salieron a un camino procurando de llegar hasta la ciudad de Nicolaiv, pero los tanques se habían roto los caminos y no tenían pase, estaban en peligro pero enorme, pero nosotros hicimos un pedido como otros por esta situación y Dios respondió. Bueno, ellos pudieron seguir adelante y llegaron a su destino. Bueno, este hermano ha regresado y ha llevado a otra gente. Ahora acabamos de recibir informes de que él está sacando gente, niños en orfanatos que están por allí. Y también ahora los profesores que quedaron allí están con mucho miedo, están regresando a evacuarlos a ellos. Así que oramos por el hermano Pavel por esta situación. Pero quiero decirles que hay milagros. Un hermano a quien también estamos apoyando en Poltava. Esto está entre Kiev y Kharkiv y hasta el momento que fue atacado uno de los aeropuertos allí, próximo a la ciudad, la ciudad misma ha quedado tranquila en el sentido de que no están cayendo bombas actualmente, pero están haciendo un esfuerzo tremendo, recibiendo niños huérfanos, recibiendo gente desde Zumi, una ciudad pero fuertemente atacada hacia el norte, cerca de Rusia. Y también los hermanos han sacado, están recibiendo refugiados desde Kharkiv. Uno de los hermanos a quien ayudamos me mandó, pero algo increíble, ellos llevaron un microautobús lleno de comidas, medicinas y lo necesario hacia Kharkiv. Y pasando por allí, de regreso, vieron a unas cinco personas que fueron, estaban en un coche que fue atacado, disparado por todas partes. Más tarde pondremos el video. Pero una de las señoras en el coche empezó a orar y Dios por milagro los salvó. Solo el chofer fue herido, los demás no recibieron heridas. Y gracias a Dios que estos hermanos pasando por allí los vieron y los rescataron. Pero así hay testimonios de rescates en el oeste, noroeste de Ucrania, no lejos de Lusk, que había mencionado antes. Rusia había mandado soldados con paracaídas, pero un viento fuerte los sopló y no pudieron aterrizar en Ucrania. El viento los llevó hasta Belorrusia. Y por unos días atrás, bueno, cuando comenzó la guerra, quisieron atacar a Odessa, hacia el sur, donde mucha gente de descendencia judía vive. Y no pudieron atacar a esa ciudad con fuerzas navales porque se levantó una tormenta, pero tremenda, por unos tres días y eso los había cuidado y guardado. En esa forma el señor los había cuidado y les dio a las fuerzas ucranianas tiempo de fortalecer las defensas alrededor de esa ciudad. Eso no significa que están sin peligro. Pero la ciudad de Nikolaev, que le estuve mencionando antes, esa ciudad está entre Gersón, que ya había sido tomada por fuerzas rusas, y la ciudad de Odessa. Y así que hay hermanos de Nikolaev que van hasta Odessa y están recogiendo allí comidas y trayéndolas hasta Nikolaev porque están faltando. Así que las necesidades son muchas y quizás, disculpen que le estoy dando tantos detalles, quizás ustedes no conozcan la geografía de Ucrania, pero algunos de ustedes sí se interesan y quisieran saber algo más. Así que le estoy diciendo que sí hay unos, hay un bombardeo tremendo, especialmente en Kharkiv y Kiev. Pero el señor está orando, el señor está protegiendo y vamos a orar por ellos. Dios, Padre Santo, que estás en los cielos, venimos a ti en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Señor, atamos a toda fuerza del enemigo que está procurando de destruir a esta nación, que está procurando detener a tu obra, que está procurando de afectar a tu iglesia y detenerla en el trabajo de evangelismo, el trabajo que está desempeñando tu pueblo en esa nación y desde esa nación a muchas otras. Señor, te damos gracias por los testimonios de protección, por los testimonios de bombas no explotadas. Te damos gracias que la ciudad de Odessa había sido protegida por causa de esa tormenta. Te damos gracias, señor, por lo que esos paracaidistas que no pudieron aterrizar y fueron soplados por vientos hacia Berlusia. Te damos gracias, señor, porque vez tras vez, como esta familia que estaba en peligro, casi podrían haber sido fusilados todos. Sin embargo, los protegiste cuando empezó a orar una de las personas dentro de ese vehículo. Señor, te pedimos ahora por aquellos que quedan allí en estas ciudades como Kiev, como Harkiv, ciudades muy, pero muy atacadas. Señor, algunos que están en sótanos donde pasan ya días y días, y algunos ya sin comida hace varios días. Sin embargo, señor, te damos gracias por tus siervos que están trabajando para alimentar a estas personas, para encontrarlas, para evacuar los que pueden, para rescatar a los que pueden. Señor, te pedimos por tu protección. Te pedimos que les des fuerza, que les des ánimo y algún descanso cuando es posible, porque sabemos que muchos de ellos están haciendo esto casi sin descansar, sin dormir. Pero, señor, tú eres nuestra fortaleza y te pedimos que los unjas con tu Espíritu Santo, que los protejas, que les des paz en sus corazones y que durante este trabajo de ofrecer ayuda, de ayudar a la gente, que ellos también puedan compartir el Evangelio de Jesucristo, no solo con dádivas y también con palabras de ánimo a estas personas a quienes están ministrando ahora. Señor, te pedimos por cada chofer. Algunos de ellos son pastores que están cargando comida a lugares como Harkiv, a lugares como Kiev, a lugares como Mekolayev y otras ciudades, empeligrando su propia vida, pero llevando las cosas más básicas y necesarias. Y, señor, llevando de vuelta, rescatando a la gente que está queriendo salir, llevándolos de vuelta hacia el oeste de Ucrania. Señor, pedimos que sigas fortaleciendo a nuestros hermanos y hermanas. Señor, te pedimos que los almacenes fueran llenados de nuevo con comidas y cosas necesarias, cosas básicas. Señor, pedimos que la comida que está siendo traída de otras partes, que pueda llegar. Y, señor, sabemos que es peligroso, pero están arriesgando la vida, llevando comidas a estos lugares. Bendice a esas personas que están haciendo ese trabajo. Señor, queremos levantar un pedido de oración especial por Mariupol, en una ciudad, pero rodeada, una ciudad, pero bombeada tan fuertemente y desconectada, en cierta manera, de otras partes de Ucrania, con falta de luz, falta de comunicación. Pero, señor, pedimos que tú intervengas. Pedimos, señor, que tu mano fuera extendida a tu iglesia, a tus siervos que siguen allí en esa ciudad, animando a la gente, protegiendo a la gente. Señor, te pedimos que fortalecieras a los que están protegiendo a esa ciudad en este momento. Señor, pedimos que tu socorro, tu ayuda llegue a esa ciudad. Están con falta de comida ahora. Están con falta de medicina. Señor, pedimos que una pronta ayuda les llegue a la gente en Mariupol. Señor, en Mecolayev, ahora, señor, también en otras partes, como Tocma, como Militopol, como también, señor, en el Hojrat, donde la gente también ha sido afectada muchísimo. Señor, pedimos que intervengas. Señor, pedimos que los disparos de los tanques, los ataques aéreos que no sean eficaces, que esas bombas no exploten, que esos cohetes que no caigan sobre hospitales, sobre civiles, sobre la gente, ni aún sobre los soldados. Señor, haz que esos cohetes vayan por sitios donde no hay gente o que no funcione, que no disparen. Señor, haz que esos aviones ni se levanten de esos lugares para venir y atacar a esta nación. Señor, pedimos que los que están guiando estos ataques, que aparezcas a ellos y les mostraras el mal que están haciendo. Y, señor, dales un espíritu de arrepentimiento. Y, señor, aunque ellos bajen las armas, se entreguen o que regresen, que retornen a su país. Señor, pedimos por tu pueblo que sigan fortalecidos. Pedimos por aquellos refugiados que están en el oeste de Ucrania, las ciudades que están sobrellenadas, no pueden, no tienen más capacidad para recibir, pero están haciendo lo posible. Señor, ayuda en esas situaciones por el oeste de Ucrania. Y, señor, aquellos que salieron a países vecinos, especialmente a Polonia, otros a Rumunia, otros países, señor, ayúdales en esa situación. Sabemos que hay muchas agencias, muchos ministerios trabajando, ayudándolos, señor. Fortalécelos y provee para aquellas personas. Señor, pedimos por tantas familias divididas, donde los padres tuvieron que quedar para defender a su nación, pero mandaron a su esposa e hijas, hijos, hacia el oeste y, en muchos casos, hacia Polonia y otros países. Señor, protege esas familias. Protege a esas mujeres y niños para que no tomen, no se aprovechen de ellas personas con intenciones malignas. Señor, te pedimos que protejas a los que están en estas zonas fronterizas, que también están empezando a ser atacados. Señor, te agradecemos por aquellos hermanos que están cargando cominas y cosas básicas necesarias desde el oeste de Ucrania, de otras partes de Ucrania, hacia las zonas más necesitadas. Señor, quiero también elevar oración por no solo Mariupol, pero toda la región de Donbass, es decir, de Donetsk y Luján, donde también hubo fuertes, fuertes ataques y disparos, y hay mucha gente sin luz, sin agua y muchos sin comida. Ayúdale, Señor. Ayuda a nuestros hermanos que están arriesgando sus vidas y están entrando a estas ciudades y pueblos y rescatando a la gente aún en este momento. Señor, te damos gracias porque oyes nuestras oraciones. Te damos gracias, Señor, porque contestas a nuestras oraciones. Y, Señor, seguiremos orando y alabándote a ti porque lo que el diablo, lo que el enemigo de nuestras almas quiso para el mal en su tiempo, Señor, lo volverás para el bien. Y sabemos que en todo esto se levantará una iglesia aún más fuerte, se levantará un avivamiento, se producirá un avivamiento que no solo irá por Ucrania, pero por Rusia y por toda Europa y el mundo. Señor, te damos gracias porque oyes nuestras oraciones. Amén. Sí, amén. Hermanos, sigamos también orando por otras partes del mundo, por otras necesidades, pero ahora estamos enfatizando Ucrania porque la situación está muy grave. Y cuando parte del cuerpo de Cristo sufre, todo el cuerpo de Cristo sufre. Así que debemos orar unos por los otros. Quisiera, disculpen, quisiera que oremos también por nuestro amigo y compañero Deepak, con quien trabajamos en Nepal, como también en India. Él está en India y donde se está desempeñando ese trabajo, que estamos apoyando en el norte de India. Hay mucha persecución sobre la iglesia. Y estamos orando por los pastores, que Dios los proteja, por los miembros. Es muy difícil si alguien se convierte. La familia se opone fuertemente. Y a veces hay un peligro aún de perder la vida. Así que oremos por nuestros hermanos. Nosotros mandamos ayuda allí y estamos sosteniendo 14 nuevas iglesias en Nepal y también en India. Y también, bueno, hay muchas necesidades. Quisiera decir, si alguno de ustedes se interesa por ayudar, y particularmente ahora para Ucrania, ven nuestra dirección, mejor dicho, nuestra página, globalvisionministries.org. Nosotros estamos recibiendo y estamos enviando ayuda directamente a la zona donde hay los peores ataques, donde hay más que otras, hay mucha situación, digamos, hay muchas necesidades, pero muy, muy urgentes. Hay muchos que están trabajando con los refugiados por las fronteras. Nosotros estamos concentrados en el momento ayudando a los pastores que quedaron en ciudades allí que están bajo constante ataque, pero siguen ministrando. ¿Para qué va la ayuda? Para comprar comida, algunas medicinas básicas, agua en algunos casos, porque está faltando para comprar combustible, para rescatar a la gente, para los vehículos que están distribuyendo comida y también evacuando a los refugiados. Así que puede hacerlo a través de nuestra página. Allí puede ir y apretar el botoncito, le lleva a PayPal. O también si está en Estados Unidos, puede dar a través de Givelefy. También si quieren mandar por cheque, la dirección está allí y les quiero decir que 100% de lo que recibimos está yendo allí. Por favor, designen Ucrania y vamos a saber que es para eso. Sigamos orando, haciendo lo posible. Y también si usted tiene una necesidad en su vida, si usted está enfermo, si usted no conoce a Cristo como salvador, yo quiero orar por ti ahora. Inclina tu rostro si puedes y cierra los ojos si puedes en este momento y ora después de mí. Si quieres recibir a Cristo como tu salvador, Señor, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Admito ser pecador. Perdóname por todos mis pecados. Sálvame, Señor. Yo renuncio a toda obra del diablo en mi vida. Señor, rescátame, sálvame. Señor, yo creo que tú has venido a este mundo, que has muerto sobre la cruz del Calvario, que has resucitado de entre los muertos. Y Señor, te doy gracias por pagar este precio de mi salvación. Señor, ahora te recibo como mi único, como mi suficiente salvador personal. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si has orado esta oración, sinceramente, Cristo ha entrado a tu corazón. Ahora haz tres cosas. Diariamente, uno, conversa con Él. Eso llamamos orar. Y en segundo lugar, permite que Él te hable a ti con, leyendo su palabra, la Biblia. No sabes dónde comenzar. Pues puedes ir al tercer libro, perdón, el cuarto libro en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, donde aprenderás más acerca del amor de Cristo. Y empieza a contar a otras personas que ahora estás sirviendo a Jesús. Encuentra una iglesia donde se predica el Evangelio, donde se ora por la gente. Y hazte miembro allí para poder crecer en tu nuevo caminar con el Señor Jesucristo. Si no tienes Biblia, puedes ir a una iglesia cercana con mucho gusto. Si la tienen, te la van a obsequiar. Si no, puedes también por Internet. Hay programas gratuitos donde puedes obtener la Biblia y aún en varias traducciones. Así que lee la palabra de usted, será de fortaleza. Si estás enfermo, pues quiero orar por ti ahora mismo. Padre Santo, en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Yo vengo a ti y te traigo estas personas que están con problemas, que están con dificultades, que necesitan sanidad. Y en el nombre de Jesucristo, envío tu palabra, sánalos ahora mismo. Y Señor, haz una obra en su vida. Produce un milagro en su cuerpo ahora mismo. Toda enfermedad, sal fuera. Recibe tu sanidad ahora mismo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Procura hacer lo que no podías hacer, creyendo que Cristo te ha sanado. Y quisiera también orar por hermanos en otros países. Señor, levantamos ante ti a nuestros hermanos en Brasil, la gente que ha sufrido mucho con esa situación en Petrópolis. Señor, ayuda a aquellos que siguen trabajando, siguen reconstruyendo. Y Señor, también levantamos a nuestros hermanos en Cuba. Protégelos, úsalos, fortalécelos. Y Señor, a tu iglesia en todo el mundo, la elevamos ante ti. En el nombre de Jesucristo, fortalézala y úsala en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por sintonizar. Compartan este programa con otras personas. Y recordemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!